El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas. 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Senasa niega que haya llegado la gripe aviar a esta parte de la región San Martín. El responsable de la institución en Tarapoto dijo que es inevitable que el virus llegue a diferentes lugares del Perú, pero es poco probable que las personas sean contagiadas con la enfermedad. Poblador denunció que docente intentó acabar con su vida. Reninger Vargas Loaiza aseguró que retornaba al centro poblado de Miraflores cuando Marco Antonio Luna Sangama, director de una escuela en el distrito de Huimbayoc, hizo un disparo con su arma de fuego. Vecinos del lugar por poco linchan al maestro. Su contratista que brinda servicios a Electro Oriente, la misma que destruyó hace unos días árboles de pachaca, bambú y otras más, en las orillas del río Xilcayo, tendrá que asumir sus responsabilidades. Este miércoles se reunirá con autoridades para resarcir lo que hizo. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigás, con los más altos estándares de calidad. Unigás rinde más que los demás.